Cofidis, La Liga Sports y Luanvi, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen paralímpicos. Se trataba de subir al podio, claro, pero también de quedar entre los cuatro primeros para asegurar con año y medio de anticipación una plaza en Tokio 2020. Pues objetivo conseguido, una plata y dos puestos en los Juegos, fue el botín español en los campeonatos del mundo de maratón que se disputaron en Londres. El campeón paralímpico y del mundo, Alberto Suárez, llegó segundo entre los aldetas con discapacidad visual solo por detrás de su eterno rival, el marroquí Elamin Chentouf, que esta vez le ganó la partida con un ritmo infernal que le llevó incluso a superar la plusmarca mundial con un fantástico 2-21-23. En esta misma categoría, Gustavo Nieves, pese a competir con dolores en una rodilla, llegó cuarto y también se aseguró su presencia en Tokio. Mari Carmen Paredes, que ya había ganado esta prueba en 2015, llegó en tercer lugar pero fue descalificada y privada del bronce porque los jueces interpretaron que su guía y marido, Lorenzo Sánchez, tiró ilegalmente de ella cuando se cayó. Tampoco subieron al podio los dos españoles que compitieron en silla de ruedas porque Jordi Madera finalizó séptimo y Rafa Botello vigésimo primero. Cofidis, la Liga Sports y Luan B, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido paralímpicos.